Por supuesto que no. Sabemos que vamos a tener más apoyo, mucho más apoyo con las generales. Hoy, como todo el mundo decimos y como todos sabéis, ya se vota en otra clave y estamos convencidos de que esa clave va a hacer que muchos más burgaleses confíen en nosotros hoy y voten a una opción importante como es Vox. ¿No temes efecto rebote de los que perdió? No, no, no. Ese es un efecto falso. Las personas ni van ni vuelven, simplemente deciden en cada momento qué opción es la que representa lo que ellos quieren para su futuro, para el futuro de España y para el futuro de su ciudad y eso es lo que van a decidir hoy. Estoy convencido de que, en plena conciencia, de que la mejor opción para el futuro de Burgos es Vox. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!